¿Qué es la alianza entre la Pontificia Universidad Javeriana Cali, su Facultad de Ciencias de la Salud y la Clínica Versalles? Es una gran fortaleza que tenemos en nuestros programas de pregrado como Medicina, Enfermería y Nutrición y además todos los posgrados que en estos momentos lo tenemos. Eso ha favorecido que el ejercicio, que la práctica de todos nuestros estudiantes de pre y posgrado se cumpla con el objetivo que se ha planteado. La Clínica Versalles y la Universidad Javeriana han celebrado un convenio de 20 años para la formación de los nuevos profesionales de la región y el país en nutrición, en enfermería y en medicina. Tendremos la oportunidad de en esta clínica tener la mejor institución para su formación. formaremos los mejores para el mundo. El convenio es algo muy grande para nosotros porque nosotros estamos trabajando fuertemente para ser una entidad universitaria o un hospital universitario. Nosotros revisamos temas de interés de ellos según el sílabus. Eso lo hacemos frecuentemente en la semana, tres, cuatro veces en la semana. Y lo que nosotros queremos es colaborar con el producto que tengamos, un profesional que ayude a la comunidad, un profesional que enseñe lo que ha aprendido y que genere desarrollo al país. Para mí la rotación en la Clínica Versalles fue muy enriquecedora porque es una clínica en la que hay un alto flujo de pacientes y la población realmente es muy heterogénea, entonces eso permite que aprendamos de muchas cosas. Y los doctores también la calidad de la atención es muy buena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!